... César Bolaño, economista político, periodista y profesor de la Universidad de Seguipe en Brasil, presentó su libro Industria cultural, información y capitalismo. El pasado 17 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales. Mi libro es una discusión sobre la industria cultural en la perspectiva de la crítica de la economía política. Es un marco teórico en el campo de la comunicación para entender estos problemas. Y te da también herramientas para analizar las distintas industrias culturales, herramientas de corte más microeconómico. Alumnos y profesores acudieron al encuentro para resolver sus dudas sobre el nuevo papel de los productores culturales y el concepto de las relaciones entre trabajo y valor. Los productores culturales... Bueno, yo creo que el mundo está cambiando. Y los productores culturales tienen que buscar formas alternativas de producción y insertarse más en la vida de la población. No preocuparse tanto con servir a los grandes medios, que son muy pocos, pero entender la comunicación como una necesidad humana básica. El autor hizo un repaso en torno al papel de la comunicación en la era del capitalismo cognitivo y propone una nueva visión marxista.